Hola, yo soy Michelle Balcells Primo y soy estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Veracruzana y actualmente estoy realizando mis estancias académicas en el Hospital Veterinario de Grandes Especies de la UB. Y bueno, yo decidí estudiar esta carrera desde muy pequeña cuando me empezó a gustar el área de la medicina y por mi afinidad con los animales, especialmente con los equinos, fue que llegué hasta donde estoy y es algo que en realidad me apasiona mucho. Yo les diría a todos aquellos que estén interesados en estudiar esta carrera, que se animen, que es algo no muy complicado, es muy bonita carrera y en realidad se disfruta demasiado, todo lo que hacemos es algo muy grato. Gracias por ver el video.